Ajá, Oriana, ¿tú qué tanto te demoras? Ya mi mamá y Josué nos están esperando allá. Ay, ¿acaso tú no ves que me estoy terminando de maquillar? Yo tengo que ver regia, hermosa. Ajá, ¿y a ti quién te dijo que tú tienes edad para maquillarte? Mírame, yo soy más grande que tú y ni una gota de maquillaje uso. Ay, pues, con resonancia, te mira. Pero mírame a mí, yo soy una diva, a mí todo el mundo me mira. Ajá, Oriana, tengo una hora esperando. ¿Qué es lo que tanto se demoran para salir? Ay, Josué, ve, si ya yo estoy lista. Niñas, apúrense. Sé lo malo de vivir con mujeres. Yo soy el último que me baño y el primero que estoy listo. Ve si dan vuelta. Ya yo estoy lista. Yo también. Oye, Fiorera, ¿y tú por qué te vestía de esa manera? ¿Y con ese maquillaje? ¿Quién te dio permiso para eso? Pues mi mamá, ¿quién más? Ella es la que me compra todo. No. Ay, Josué, la verdad es que yo no le veo nada malo que la niña se vista de esa manera y se maquille. Bueno, entonces, salgan ustedes solas, porque yo no voy a salir así, con ella maquillada de esa manera y vestida así, de esa forma. Bueno, yo no voy a salir con nosotros, pues yo me voy con mi mamá. Ay, Josué, yo no sé por qué tienes que dañar la salida de esta manera. Tú sí eres dramático. Bueno, ya le dije que yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú la cagüeteas, que tú ya se viste y se maquille de esa manera, dentro de poco va a traer una barriga a esta casa. Ja, y si mi papá supiera que toda la plata que él le da, se la gasta todo el maquillaje para Fiorera. Ay, cómo me encanta este color. Ya se me acabó, pero no importa, mi mamá me va a comprar otro. Fiorera, Fiorera, mira lo que te traje, pero que tu papá no se entiere. Ay, mami, ¿qué me compraste más maquillaje? Es que el mío ya se me está acabando. O la pintura de uñas que te pedí. Ay, Fiorera, ven a ver todos los esmaltes que te compré. Y además, te compré las extensiones color rosada, las que me pediste para ponerte en el cabello. Ay, sí, mami, pónmelas para hacer la envidia de todo el colegio. Pero ya sabes, Fiorera, esconde todo esto bien para que tu papá no se entere. Vamos a pintarte las uñas. Bueno, amistad, bien, pero échame esta que es mi favorita. Bueno, Fiorera, ¿estás segura que no te regañan en el colegio con este color? Ay, no, mami, paga nada. Mi amiga te manda este color y la maestra no le dice nada. Ay, bueno, mi amor, la verdad es que te queda muy bonito. Vamos a seguir pintándote, ahorita te hago eso en el cabello. Yo no puedo creer todas las cosas que mi mamá le compra a Fiorera. Pero esto no se va a quedar así. Yo le voy a decir a mi papá. ¿Dónde está el dinero? Si yo lo dejo aquí, ¿ah? ¿Quién lo habrá cogido? Papá, 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 ven acá que te tengo que decir algo. Yo sé quién te está agarrando el dinero. Ay, ¿quién puede estar cogiendo mi dinero aquí? Que se metió un vecino, ¿o qué tú lo viste? Habla, habla. Mi mamá se agarra toda la plata que tú tienes para comprarle maquillaje a Fiorera. Ves a verlo tú mismo. Sí. Ahora dice la formula que te conté. Ah, sí. Porque tú eres la que me está cogiendo el dinero para comprar esas cosas que tú sabes que a mí no me gustan. Ay, Josué, tú todo el tiempo. Yo no veo nada de malo comprarle estas cositas a ella. Cositas, yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Mira lo que voy a hacer. Todo esto se va para la basura. Porque yo no voy a permitir que en mi casa se haga lo que ustedes quieran. Aquí mando soy yo. ¡No! Papá, no, no me quites esto. Pero cómo te voy a permitir, va. ¿Viste, Josué? ¿Viste cómo se puso la niña por tu culpa? Sí.